Para reestructurar la deuda, para reestructurar la manera en que el gobierno opera y gasta, y las pensiones son un componente importante de ese proceso. Entonces, las pensiones quebraron, aquí se habla de defender pensiones y que la Junta va a cortar pensiones, la Junta no viene a cortar nada. Hoy las pensiones, el sistema de maestro tiene 4 centavos por cada dólar en deuda. Esa es la matemática, eso no es una opinión, eso es matemática pura. El sistema de retiro del gobierno central tiene 6 o 8 centavos por cada dólar que debe. Pero esos mismos pensionados hoy cobran. Y esos mismos pensionados son, en este proceso, y suena a cruz, no estoy diciendo que se corten pensiones, yo soy el primero y estuve 12 años con muchos colegas aquí hablando de que las pensiones llevan a la insolvencia. Y hoy no escuché a nadie, en aquel momento, ningún político, hacer las cosas que había que hacer para evitar que las pensiones colapsaran. Ahora son los defensores de las pensiones, porque vamos camino a las elecciones. Se cruzó el tema electoral, que ya estamos en campaña. Entonces, hay un montón de temas aquí, sustantivos, que no se quieren mirar. Y uno de ellos, quizás el más espinoso de ellos, es en las pensiones. Me aclaran también, una persona que trabajó con el tema de este retiro, que hoy no hay cero activos en el sistema de pensiones del gobierno central. Según tres palabras, Rubén, el pote de retiro no hay dinero. O sea, matemáticamente hablando, no hay dinero. Entonces, las pensiones se pagan de fondos generales. Entonces, la Junta le está diciendo, hay un acuerdo con los mismos pensionados. El mismo acuerdo que hizo la AIDA, con su grupo, para evitar que sea la juega la que decida. Lo que está diciendo el gobierno es, yo voy a encontrar eso. Lo que está diciendo Cristian Sobrino, representando al gobernador ante la Junta. Por eso, pero lo está diciendo ahora también, en cuanto al acuerdo que se consiguió con los bonistas. Prometiéndole algo que ellos saben que no pueden honrar, Rubén. Porque tú vas a comprar tiempo. Es cómo se revalida electoralmente en el 2020. Y después bregando. Lo que nos ha llevado. Esto llevamos 30 años en esto. Llevamos 5 o 6 gobernadores en este juego. Eso fue lo que nos trajo a la quiebra, fue eso mismo, Rubén. Entonces, te envían la ley promesa, te envían un marco legal que te protege a los acreedores. Te dan unos procesos, unos mecanismos para que puedas reestructurar tu sistema, tu gasto. Entonces, ahora llega el momento, mira, hay que tomar decisiones. Entonces, dice, no, no se pueden tocar las pensiones. Yo te voy a dar el 100%. Eso es irreal, porque tú no puedes entrar a un proceso de quiebra. Sin ceder nada. Entonces, se le está garantizando un 92% a los pensionados del gobierno central. Que son acreedores no asegurados. Los acreedores asegurados son los bonistas, como los GO, los COFINA. En jerarquía tienen mayor fuerza legal que los pensionados. Y los pensionados nunca han dejado de cobrar la pensión y los bonistas no están cobrando. Mira, sí, aquí se critica promesa, pero la ley permitió eso y permite eso. Y yo creo que es importante proteger a los pensionados. Y no estoy diciendo que no se le paga a los pensionados. Ojalá se le suba la pensión. Pero el gobierno quebró, quebró el gobierno, los políticos de Puerto Rico, quebraron las pensiones. Lo voy a repetir una y otra vez para que los pensionados entiendan que las pensiones se las quebraron los políticos que hemos escogido por los últimos 40 años. Gracias. 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 Gracias.